La Blanca que se despegue para la familia de los otros, y a la gente que viaja y se despegue. Y a la gente que viaja, se despegue a la gente a la gente. ¡Cantito! A veces, el Señor nos presenta que él ha llegado a él. ¡Helos hermanos! ¡No hay la vida! ¡No hay la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!